Buenas noches de nuevo, seguimos con abierto de vacaciones ya en este último bloque con más invitados, con más temas, ya lo saben, durante todo este verano aquí estaremos con vosotros en este magazine veraniego donde tratamos todo lo que pasa en Egin, en la comarca, intentando también dar información de temas genéricos porque sabemos que nos seguís también a través de internet, de las redes sociales, de todos los lados. También un saludo a todos los que están de vacaciones que también sé que nos sintonizáis a través del ordenador o de los móviles y vamos a continuar, como decimos, con más temas y ese tema genérico del que estamos hablando, de las vacaciones, del turismo, pues algo importante, mucha gente que está esperando como algo de mayo tener esas vacaciones ahora, pero también otro tema muy importante como es la seguridad, la seguridad tanto del que va de turista de aquí de Egin como del propio Eginero que se deja la casa para irse a otro sitio, ese desplazamiento que se hace de todos estos temas, de todo ese trayecto que se hace de las vacaciones, solemos hablar año tras año con la Policía Nacional porque tienen un programa específico que se llama Turismo Seguro, así que hoy nos acompaña Chimo Belver que es subinspector de la Policía Nacional. Chimo, buenas noches. Buenas noches, Diego. Digo que cada año es un programa que ya lleváis, creo que aplicando varios años, ¿no?, sobre todo de concienciación al ciudadano, ¿no?, este proyecto de Turismo Seguro. Sí, son varios años ya dando información a los sellineros en este caso, ¿no?, a través de la Policía Nacional y a todo aquel que nos quiera oír, ¿no?, en los canales internacionales de redes de allí, pues se puede ver en todo el mundo por internet y la verdad que pues creo que los resultados, espero que por lo menos sean satisfactorios de poder informar a la población de esa seguridad para salir de vacaciones y no encontrarnos con sorpresas desagradables. Aquí, por ejemplo, sería ya cuestión de hablar de, en el momento de planificar unas vacaciones, ¿no?, o este programa entra desde que nos estamos desplazando, o hay que hacer un previo, por ejemplo, de pensar, oye, queremos hacer unas vacaciones, desde ahí hay que pensar en la seguridad. Sí, desde la Policía Nacional queremos darnos recomendaciones estructuradas, tanto el antes, el durante, el después, ¿no? Es importante en cada momento cuidar de la seguridad porque si nos vamos nos pueden ocurrir cosas en el lugar de destino, pero dejamos enseres, casas, viviendas en la población y tanto lo que dejamos como lo que podamos vivir hay que siempre buscarle un poco la seguridad que podamos nosotros, la Policía Nacional, dar información. ¿Qué tendríamos que hacer entonces antes de irnos, Chimo? Bien, pues yo en primer lugar trataría de conservar la vivienda con un aspecto como si no nos hubiéramos ido. Es decir, lo importante es que no parezca que estamos fuera de casa para evitar que cualquier ladrón tenga una provocación, ¿no?, a entrar en nuestra vivienda y desvalijarla. Y una de las primeras recomendaciones es, obviamente, avisar a una persona, varias, de confianza, familia si puede ser, de nuestra ausencia, dejarle llaves y que mantenga esa vivienda, que acceda a ella y que mantenga esa vivienda como habitada. ¿Cómo estaría? Pues las personas se suben, se bajan, cada día o cada dos días cambian de posición, el buzón de correo se vacía, publicidad, dejamos como si estuviéramos habitando en ella y realmente estamos fuera. Entonces, esa persona se ocuparía un poco de mantener un entorno habitual de la vivienda, el normal, de cada día. Luego, como ya he dicho, informar a una persona o a esas personas de confianza de dónde vamos a estar también. Hoy en día con los móviles, pues esto pasa menos, ¿no? Antiguamente sé que era importante dar una locación en un hotel, si pasa algo nos avisan. Entonces, es muy importante también porque alguien de confianza sepa dónde vamos a estar y por contrapartida no publicar en redes sociales y en otro tipo de soportes técnicos informáticos que pueda tener alcance cualquier persona de esa disposición, de que vamos a ir de vacaciones e incluso de las fechas sobre todo, que vamos a estar, porque por muchas seguridades que tomemos en la vivienda, si estamos diciendo que no estamos, entonces yo mi recomendación y desde la Policía Nacional es que no se publique, que estamos de vacaciones en ese momento, que no se diga tal día me voy de vacaciones, qué ganas tengo de que llegue, lo típico que hacemos cuando estamos deseando ese gran momento del año, que es irnos una semanita a la playa o a la montaña. Entonces, es mejor tragarse un poco las palabras de ese viaje que vamos a efectuar y luego cuando volvamos, subimos, publicamos y difundimos todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, te quería preguntar, como ejemplo, porque nosotros hemos puesto otra vez en marcha un concurso que se llama precisamente el hashtag vacaciones seguineras, donde pedimos a la gente que nos envíen fotos de su lugar de vacaciones para que la gente intente reconocer esos lugares. Aquí sería importante también aplicar esto, ¿cómo se puede hacer para que no se le demos pistas a los cacos o a los amantes de lo ajeno de que no demos pistas, de que no estamos en casa? Pues yo, en primer lugar, lo que haría en el caso de publicar el lugar es hacerlo cuando ya no esté allí. Es decir, incluso hacer referencia a este es el lugar donde he estado, usar un participio pasado. Es mejor que decir, mira lo que estoy disfrutando, porque es verdad que a lo mejor yo estoy aquí ya, difundo la foto, adivina dónde estoy de vacaciones, me voy a trabajar porque estoy aquí ya y aprovechan y entran, porque creen que estamos fuera. Entonces, lo mejor es usar un participio pasado y decir, adivina dónde he estado y hacerlo siempre a posteriori, no hacerlo en el momento en que estamos. Bueno, pues esa recomendación entonces. A partir de ahora, bueno, desde el principio, quien nos quiera enviar esa fotografía, por favor, que no nos la envíe desde su lugar de vacaciones, que se espere que vuelva allí, nos mandan la foto con ese hashtag y, bueno, adivinamos dónde han estado de vacaciones anteriormente para duchar también por la propia seguridad de esa persona. Chimo, que con esta precisión... Matización, queda clarísimo. Bien, siguiendo con la vivienda, ¿vale? Con el propósito de hacer creer que está habitada, existen otras técnicas, otros truquillos muy económicos, como usar una lámpara de bajo consumo, un temporizador, en cualquier ferrería de Aikin venden temporizadores, que a la misma hora se enciende y se apaga, y a qué horas encendemos la luz, pues a las ocho y media, nueve de la noche y la apagamos a la una o a las doce cuando vamos a dormir, pues ilumina esa ventana entreabierta del comedor, la gente desde la calle cree que estamos dentro, incluso me atrevería a apostar un poquito más con sonido, que se encienda la tele, que se apague la tele, que se encienda una radio, entonces cualquier persona que vea encenderse la luz y apagarse y oiga sonido dentro de una casa, entiende que está habitada, no hace falta que oigan nuestras voces, porque se entiende perfectamente que esa vivienda puede estar perfectamente habitada. Luego también, antes de salir de viaje, dejamos muchas cosas de valor, y para nosotros, para la Policía Nacional es muy importante, lamentablemente cuando tenemos un robo, una de las cosas que pedimos, obviamente intentamos sacar huellas y hacer una reconstrucción, una investigación sobre los hechos, pero muy importante es cuando la gente tiene un inventario de aquellos enseres de más valor, sobre todo cualquier aparato de televisión, de ordenador, llevan un número de serie por detrás, eso es importantísimo para nosotros, que esos números de serie, ese inventario, incluso fotografías de los aparatos, consten en la denuncia, una vez pongan una denuncia porque hayan tenido lamentablemente un robo en casa, y quedan grabados en la base de datos, ya no de la policía, sino de cualquier fuerza de seguridad del Estado, policía local, autonómica, en España tenemos esa base de datos compartida, y cualquier control, cualquier actuación, cualquier intervención que haya en cualquier punto de España, en el que ese número de referencia de un televisor, por ejemplo, se pasara por la base de datos, aparecería como sustraído, y se podrían recuperar objetos de un posible robo en vivienda. A lo mismo las joyas, las joyas sí que, al no llevar número de serie, las joyas sí que es muy importante el hacer un reportaje fotográfico de las joyas, muchas veces incluso pedimos cuando usted las joyas se las ha puesto en algún evento, pues, si, pues, en una boda fui, me puse esa gantilla, pues, esa foto nos vale, ¿vale? Es decir, entonces, para evitar estar buscando fotos de eventos, ampliándolas, malas calidades de ciertas fotos, e intentar hacer un inventario claro y exhaustivo de las joyas, anotar las inscripciones que llevan, como los anillos, cualquier grabación que lleve dentro y tal, porque eso nos ayuda muchísimo a la hora de que se intercepte algún alijo de joyas, como ha pasado alguna vez, alguna intervención y tal, que sea para una persona, o se ha hecho una operación policial, a nivel más interprovincial incluso, y se han localizado muchas joyas para poder llamar a esa persona y entregarle su joya porque está fotografiada, está identificada y está plenamente reconocida para su devolución a su legítimo propietario. Bien, continuando en... Estamos hablando siempre antes del viaje, ¿no? Sí, estamos hablando de las precauciones que hay que hacer, efectivamente, antes de salir de viaje, pues, cuesta muy poco, todos tenemos un móvil con cámara de fotos de muchos megapíxeles, cuesta poco extender encima de la mesa las joyas, echar una foto de conjunto incluso a todas las joyas, y con esa foto, que hoy encima son perennes, suben a la nube, vamos, que tenemos una tecnología más que suficiente para que aunque nos roben el móvil, luego recuperar esa foto. Y esas fotografías nos ayudan muchísimo a luego recuperar en cualquier operación, en cualquier tipo de objeto sustraído, joyas, como hemos dicho. También aquí en Egin, mucha gente tiene campos, como llaman aquí, ¿no? Chalets, casas de campo. Y también recomendamos, ya no incluso la salida de vacaciones, porque mucha gente tiene su campo, pasa temporada estival en el campo, incluso primaveras incluso, y hay gente que todo el año, pero cuando nos marchamos, ¿qué pasa con las zonas de campo? Son un poco más despobladas, hay incluso casas más aisladas, y la impunidad de la falta de población muchas veces es susceptible de atractivo para ladrones. Y en este tipo de viviendas sí que recomendamos que la ausencia, ya sea para vacaciones, ya sea porque ha terminado la temporada de buen clima, y vuelven a su residencia en Egin, desde la Policía Nacional recomendamos que se vacíe también esos objetos de valor, cuesta poco hacer un viaje, dos viajes, y coger la pantalla plana, coger el ordenador, coger aquello que tengo, los cuatro elementos que tengo en el campo, y traérmelos a la ciudad, y dejarlos en mi casa, para que no, si tenemos la visita de cualquier persona ajena a nuestras propiedades, porque no se lo puedan llevar. Bien, finalizando ya el tema del previo, que sería la seguridad prácticamente en la vivienda y nuestros objetos, nuestros enseres, el tema que hemos hablado, de luces, de temporizadores, de tal, ya pasaríamos un poco a ver qué nos puede pasar durante el viaje. Durante el propio viaje, vamos. Bien, bueno, antes de emprender el viaje, protectores solares, recomendación ya más personal que profesional. A nivel de salud. Sí, preparamos la maleta y nos disponemos a viajar. Durante el viaje, nos podemos encontrar también con verdaderos profesionales que se dedican a la sustracción de objetos, sobre todo en áreas de servicio, y para ello, pues unas recomendaciones de la Policía Nacional para esas paradas, sobre todo cuando paramos a descansar, a comer, a tomar un café, intentamos dejar el coche lo más visible posible del área de servicio de la zona cristalada, que suelen tener, tal, no intentamos llevarlo al rincón más lejano porque hay una sombra, muchas veces nos pasa, buscamos la sombra, pero las áreas de servicio en verano se convierten a veces en lugares muy atractivos para amantes de lo ajeno, como digo yo, y muchas veces los objetos que llevamos dentro, los maleteros van hasta el techo, dejamos siempre alguna maleta, algún objeto a la vista, la cámara de vídeo, de fotos, entonces intentar no dejar nada a la vista, muy importante, porque el coche lleva lunas de cristal y a través se ve todo, y si tenemos que dejar algo a la vista, pues bueno, con muchísima precaución y como he dicho, en zonas muy visibles. Luego también, desconfiar de la gente muy amable, lamentablemente hay gente muy amable y no vamos a desconfiar de todos, pero sí que cuando emprendemos un viaje, cuando nos dicen, has pinchado una rueda, te ayuda a cambiarla, pues bueno, no sé, imagino que todo el mundo ahora ha visto las noticias por la tele, pero bueno, estamos cansados de ver actuaciones de personas que se dedican a sustraer o bien el propio vehículo o bien el interior del vehículo. Normalmente cuando vamos de viaje, vamos por autovía, llevamos a mano una riñonera o una cartera para pagar peajes, para lo que sea, llevamos dinero a mano, la cartera, el móvil, y muchas veces, si nos ocurre algo en carretera, tenemos que apearnos, se queda todo como está dentro del coche, no escondemos las cosas ni cerramos, porque bueno, hay que tener la precaución de que si alguna vez pinchamos y tal, una vez se sale del coche, aparte de tomar las máximas medidas de seguridad, de chalecos, de todo, sobre todo cerrar el coche, ¿vale? Porque muchas veces esos pinchazos a veces pueden ser provocados por gente que se dedica profesionalmente a esto y mientras uno te ayuda a arreglar el pinchazo, te indica dónde has pinchado, otra persona puede estar por la otra ventanilla sustrayendo cualquier objeto que tengamos de valor dentro del coche o incluso llevarse el coche. Luego también ya, finalizando un poco el viaje, la llegada al lugar de destino, a veces parece que la llegada, estamos cansados del viaje, estamos ilusionados por entrar a ese apartamento, a ese hotel, y muchas veces parece que, bueno, hemos superado ya todo y ya hemos llegado, no, en lugar de destino tenemos que tomar ciertas precauciones también y sobre todo, cuando llegamos a cualquier destino, dejamos el vehículo muchas veces arrancado, mientras entramos las maletas corriendo, uno se queda con las maletas y yo me voy a aparcar. Bueno, el motor de arranque de un coche tiene muchísima vida, podemos, de hecho los coches más modernos ahora mismo, cada vez que paras un semáforo se apaga el motor y luego cuando pones primera y sueltas embrague, vuelve a arrancarse, el motor de arranque tiene muchísima vida. No nos preocupemos por él, de eso de dejar el coche arrancado, porque así no gasto el motor de arranque, porque ha pasado muchísimas veces dejar el motor arrancado bajo las maletas y en el momento que estoy con las dos maletas, alguien sube al coche y se lo lleva. Se lo lleva sin tener que forzar nada. Efectivamente, con las llaves puestas y son muy difíciles de recuperar un coche con llaves y todo, vamos, es carne de cañón, ¿no? Esto es importante, vamos a recordar que estamos haciendo el trayecto de forma cronológica, además estamos aprovechando, estamos viendo imágenes también, que creo que las ponéis también en las charlas que dais, en colegios, en conferencias, en cursos que hacéis, lógicamente también con esas imágenes un poco que intentan simbolizar, lo que es o recrear situaciones, situaciones reales, estamos viendo, pero bueno, ahora estamos ya, hemos dejado la casa, hemos hecho el viaje y estamos hablando justo ahora cuando estamos llegando al lugar de vacaciones, que es otro sitio muy importante para extremar la seguridad y la frecuencia. Efectivamente, también durante ese viaje, mucho cuidado en zonas muy confluidas de gente, aeropuertos, puertos, estaciones de trenes, porque también se desplazan a esos lugares, los verdaderos profesionales de descuideros que se llaman, la gente que tiene que hacer hurtos, y muchas veces, bueno, son personas que son habilísimas, es decir, hábiles, no, habilísimas, están pendientes de nuestros equipajes, y en el momento que nos descuidamos a pagar un café, te han quitado la riñonera, la mochila, lo que lleves, entonces los objetos que llevemos, mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, aeropuertos, aeropuertos, sí que matizar, o sea, aeropuertos tienen dos zonas, una zona donde entramos, que están todas las compañías, donde sacamos la tarjeta de embarque, nos cargan la maleta, tal, yo siempre recomiendo quitarse la maleta cuanto antes de encima, es decir, creo que es algo que hacemos todos, pero bueno, habrá gente que a lo mejor dice, no, ya esta última hora no, bueno, sí, claro, si abren el embarque y no con la cinta, nos pueden cargar la maleta cuanto antes, nos la quitamos de encima, algo que ya no nos van a sustraer, porque ya está buen recaudo con la compañía aérea, y sí que recomiendo, para el que nos quede y todo aquello que llevemos, también desde la Policía General recomendamos un poco pasar a la zona de embarque, porque hay un filtro, como todos sabemos, que hay vigilancia de seguridad y guardia civil, y en ese filtro, pues, entra solo gente que lleve un billete de avión, con lo cual, la gente que van, los descuideros, la gente que se dedica a hacer hurtos en aeropuertos, solo pueden hurtar de las cintas hacia afuera. Matizar, porque creo que mucha gente puede no saberlo, que una vez que las pasamos esa barrera, esa línea, aparte de la seguridad que tenemos dentro, podemos salir las veces que queramos, es decir, podemos salir, volver a entrar, salir, volver a entrar, con el billete en la mano, podemos salir las veces que queramos y volver a entrar, es decir, no hay un límite de, hay puertas de salida, y si vuelves a entrar, otra vez tienes, pues, que quitarse el cinturón, dejar objetos, descalzarte, las medidas que tomé el aeropuerto, pero, sí que es verdad que no, no crea la gente que una vez, es que una vez que estamos dentro, ya no podemos salir fuera, no, si yo quiero, mucha gente que lo piensa así, sí, muchísima gente, entonces, si yo, a mí me gusta un restaurante que hay fuera, el avión sale retrasado, y prefiero salir fuera, al restaurante este, porque me gusta más que el de dentro, puedo salir, luego, otra vez, con los billetes siempre a la mano, que no se nos olvide, porque luego vamos a tener problemas, para tener que salir a otra persona, con los billetes, para que podamos entrar todos, pero bueno, con los billetes de avión a la mano, el acceso es circular, continuo, no tenemos ningún problema, y ya digo que esa zona interior, suele ser, tampoco hay que descuidarse, porque puede haber gente muy oportunista, pero suele ser una zona más segura, por no tener acceso ya a todo el mundo, sino solo gente con, con una tarjeta de embarque, o un avión, y yo creo que ya, pues, podríamos pasar un poco, a lo que es la llegada, la llegada, es decir, ya estamos en lugar de destino, hemos comentado un poco el tema del motor arrancado en el vehículo, mucho cuidado también, cuando viajamos en transportes públicos, esas llegadas, la aglomeración, la gente cogiendo maletas, ese barullo, que se crea cuando estamos recogiendo equipajes, bajándolos del autobús, que ahora mismo ha comportado autobús, que queremos bajar las maletas, muchas veces se aprovechan descuidos también, para en ese barullo llevarse alguna maleta, es decir, esos momentos que son de mucho ajetreo, si vamos en un transporte público, también tener en cuenta, que puede haber alguien por allí pendiente de nuestros enseres, y siempre cuidarlos, y mimarlos lo más cerca posible a nosotros, y no descuidarlos, luego en el lugar de destino, en las zonas de playa, zonas muy conglomeradas, sobre el otro tipo de, lo hemos visto un poco en el vídeo también, se veía gente que sigue a hacer juegos, trileros, y entonces, pues, son obras de teatro, super hábiles, son profesionales. Gente que va a hacer, y en el término de la palabra, gente que va a hacer su agosto, de hecho, de ahí viene el refrán, Efectivamente, es decir, por algo habrán sacado el refrán, pero en agosto, suele ser la época más concursiva de vacaciones, esa gente hace el agosto, los juegos en la calle, la mayoría son estafas, son juegos, si bien para estafarte, si bien para hurtarte el descuido, mientras tú estás pendiente de un juego, porque también pasa, con la experiencia que tenemos, muchas veces, aparte de que te van a engañar, en el juego, porque ellos hacen obra de teatro, participan entre ellos mismos, perdiendo el apostante, hay ganchos, cómplices, hay un montón de ganchos, hay gente vigilar en las esquinas, hay el gancho apuesta, el trilero, la persona que esté haciendo el juego, deja la bolita esta, que mueven a la vista, y siempre pierde, y llega el turista, y dice, guau, a este le saco yo los 20, o los 50, o los 100 euros, que apueste con él, porque si es que no esconde bien la bola, y le está ganando todo el mundo, y todo el mundo no, le está ganando, su propio gancho, y participas tú, y entonces cuando la volan, ni la ves. Y además es una cosa ilegal, porque también hay gente pendiente, que no venga la policía. Sí, el juego con dinero en la calle, es ilícito totalmente, es decir, estamos hablando de un ilícito, claramente ya de hecho, apostar dinero en la calle, está totalmente prohibido, sin licencias, y sin ningún tipo de medidas. Luego, también los sitios muy aglomerados, como visitamos mercadillos, centros comerciales, zonas donde hay espectáculos, vamos a un concierto, solemos siempre hacer alguna actividad, en sitios muy concurridos de gente, pues también lo mismo, mucho cuidado los descuididos, los carteristas, y gente que pueda estar aprovechando, los aglomeramientos, y aglomeraciones de gente, muy importantes, para meter mano a la cartera, al bolsillo, y quitarse la cartera. Entonces, los sitios muy aglomerados, también estar siempre muy pendientes, por las mujeres, el bolso tipo bandolera, llevarlo delante, con las manos por encima, va a evitar, al igual que los mercadillos, y todo, como el de aquí de Yin, que siempre recomendamos a la gente, pues que vaya con su bolso muy protegido, ojo a los carritos de bebés, porque parece ser que es la parte olvidada, y así que es verdad que hay muchos hurtos en los bolsos, que van en el asa del carrito, llevamos el bolso con mucha seguridad, otra que me voy al mercadillo, como llevo el bolso en el crío, meto ahí la cartera, y cuando estoy pidiendo la fruta o la verdura, el bolso lo dejo ahí detrás con el crío, estoy con una mano en el asa del crío, para que no se lleve en el carro, pero ese bolso es muy susceptible, de no estar cuidado, entonces si vamos a llevar, o bien sacamos la cartera de dentro, o los objetos de valor, o bien los enganchamos del carro, y nos lo ponemos nosotros, pero no dejar el carro del niño, con el bolso colgado, y dejarlo a nuestras espaldas, sin que no podamos ver. Solo que no sea contacto físico nuestro, perdemos ya la seguridad. Claro, efectivamente, pierdes la seguridad rápidamente. Y luego también, ya hablando del destino turístico, cuando vamos hablando del destino turístico, cuando nos vamos a la playa, por ejemplo, vamos a la playa o la piscina, y recomendaciones de la policía nacional, que nos llevemos lo mínimo, es decir, yo ya puedo decir que he vuelto de vacaciones, he hecho mi viaje ya, como ya he vuelto, participio pasado, no pasa nada, puedo publicar mis fotos, y sí que es verdad que, yo suelo llevarme 5 euros en monedas, por si me compro un helado, o me compro cualquier merienda, y poco más, y poco más, intento dejar reloj en el apartamento, en el hotel donde estemos, el móvil, sé que es muy difícil vivir sin móvil hoy en día, vamos a la playa y son momentos de sombra, estamos con el móvil, si nos llama alguien, redes sociales, cualquier cosa, pero bueno, intentamos, si podemos, no cogerlo, joyas, dejarlas todas en el lugar donde estemos, si tenemos caja fuerte, mucho mejor, también la suela de las habitaciones, pues, es muy importante también dejar las cosas a buen recaudo, y yo recomiendo siempre contratar la caja fuerte, y dejar los enseres de más valor, y pequeños, encerrados, y luego, partir del punto de que en las playas, y en las piscinas, sobre todo en las playas, igual como hemos hablado antes de verdaderos profesionales, en aeropuertos, en ciertos sitios aglomerados, aquí nos encontramos con dos tipos de personas que puedan ser susceptibles de sustraernos, una son los profesionales, se dedican, son muy hábiles, se ponen la toalla al lado, se ven cómo te vas a nadar, te corren el bolso de playa, sospechan que dentro puede haber algún móvil, incluso a ciegas y tal, se lo llevan, y sospechan que dentro puede haber objetos de valor, joyas, dinero, móvil, pero luego existen los oportunistas también, es decir, si yo me voy solo, vamos dos personas a la playa, vamos a echarnos un chapuzón juntos, nos quitamos el anillo de oro, nos quitamos el reloj, dejamos los dos móviles, de una marca súper cara, y al lado hay una familia, que ha cogido sus sombrías y sus hamacas, y lo están pasando verdaderamente mal, y están viendo, y le estamos atrayendo con un montón de, y bueno, y encima sacamos dos billetes de 20, no te digo nada, y lo metes ahí dentro del bolso, ese que llevamos con las toallas en la playa, y vamos a echar un chapuzón, y desde allí te están viendo, que te estás alejando, inhalando allí tan a gusto, pues muchas veces el oportunista es el que no ha ido a la playa, a sustraer nada, pero acaba sustrayendo, no delinque de por sí, pero... Efectivamente, le estamos dejando la miel en la boca, ¿vale? Y pues muchas veces nos encontramos con gente oportunista, que no son profesionales, ni son gente que han ido verdaderamente a la playa, a disfrutar de un día, pero les hemos dejado, entonces, recomendaciones, si vamos a llevar algo, vamos a llevar el móvil o cualquier cosa, esconderlo antes, para que no se vea, o dinero, antes de que nos vean manipularlo en la playa, y luego la recomendación que siempre hago yo, porque siempre hay que pensar que hay personas muy buenas en el mundo, la mayoría, pues yo siempre les digo a estas personas mayores, que están allí, con su sombrillita, que no se mueven, que tal... Esa es buena idea de decirse al de al lado, que después se me dice, oye, pueden echarle un vistazo, tal... Yo siempre lo hago, ¿vale? La Policía Nacional, vamos, confiar en esas personas, que están tomando el sol allí, están tan a gusto, perdón, es que no vamos a echar un chapuzón, vamos a estar 20 minutillos dentro del agua, nos puede vigilar esto, se lo dejamos aquí debajo de su sombra, y esas personas encantadas, normalmente yo soy de Costa, porque soy valenciano, y de siempre he ido muchas veces solo a la playa, echarme un chapuzón, y siempre confío con una persona, ya no mayor, incluso una familia, cualquier persona que veas, y vamos... Hacerlo tú a otro metrópida, claro. O me lo han pedido, y obviamente lo hago yo también, es decir, que confiar en esas personas, muchas veces, pues bueno, siempre un poco, ojeamos un poco el perfil de familia, de persona mayor, y tal, que sabes que con toda buena fe en el mundo, te van a cuidar tus enseres, y te vas a pegar un chapuzón tranquilo, sí que lo recomendamos. Eso sería ya, estamos hablando de disfrutando de la playa, de las vacaciones, parece que bajamos un poco a la guardia, cuando estamos de vacaciones, parece que no nos va a pasar nada, que estamos ahí, pero los que, mientras nosotros estamos disfrutando, otros como dices, están trabajando, fuera de la ley, pero están trabajando, no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, ¿vale? Luego también, nos tenemos que cuidar un poco, cuando viajamos al extranjero, ¿vale? Ya que estamos de vacaciones, viajamos a otro país, y en otro país, a veces, incluso, apura más, ¿no? El que nos, cuando nos hurtan, nos hurtan la documentación, los billetes de avión, el pasaporte, el DNI, ¿qué hacemos? Entonces, yo, particularmente, doy unas recomendaciones, de la Policía Nacional, y, ya que tenemos la posibilidad, de tener dos documentaciones, cuando viajamos, sobre todo por Europa, tenemos la posibilidad, de viajar, o con un pasaporte, o con nuestro DNI, ¿vale? Para cualquier país, del territorio Sergen, y, y yo muchas veces, recomiendo, que se hagan, las dos documentaciones, es decir, que se lleve un pasaporte, se lleve un DNI, y se deje en lugares diferentes, si yo estoy en un hotel, solo usemos uno de los dos, ¿no? Claro, me llevo el más cómodo, por ejemplo, el DNI, que es más pequeño, me lo llevo a la cartera, y si me hurtan, o me roban la cartera, recurro a la documentación, y puedo viajar, me apura menos, cuando llegue a España, pues ya renovaré el DNI, ¿qué pasa si yo tengo que coger un vuelo, ese vuelo me obliga a llevar una documentación, me pida en otro país, y necesito hacerme un DNI urgente, porque solo llevo una documentación, tengo que recurrir a un consulado, entonces, por lo mejor, el consulado más cercano del lugar donde estoy está, a 200 kilómetros, pierdo tiempo de vacaciones, tengo que viajar, y así nos pasa, el último día de vacaciones, cuando ya casi nos íbamos, me puedo mostrar una pérdida de avión, son muchos trámites burocráticos, que nos pueden evitar muchos disgustos, simplemente llevando dos documentaciones, como tenemos posibilidad de tener, tener el DNI más un pasaporte, siempre lo original, eso sí, sí, la documentación fotocopia, no es válida para viajar, ni para cruce de fronteras, ni las compañías la van a admitir nunca, es decir, porque también hay que ajustarse, a que las compañías exigen un tipo de documentación, lo que pasa a veces con los menores, hay compañías con vuelo a Canarias, te exigen que el niño más cómodo lleve un DNI, y otra compañía no te lo exige, porque es un vuelo interior Schengen, que no necesita ninguna documentación, para volar dentro del territorio español, pero bueno, independientemente de que hay que leerse un poco, las instrucciones que cada compañía aérea, nos impongan a la hora de documentarnos, para viajar, como medidas de maletas, pesaje, etcétera, sí que es verdad que hay que viajar con originales, eso es por supuestísimo. Bueno, y ya yo creo que hemos hablado del previo, del durante, y... Faltaría la vuelta, ¿no? Y qué pasa cuando volvemos, ¿no? Venimos morenos, venimos contentos, a la vez que tristes, ¿no? Porque se acabó lo bueno, ¿no? Como dicen, dicen que lo poco dura muy poco, ¿no? Lo bueno dura muy poco. Como riña ya. Sí. Pero qué pasa si llegamos a nuestra casa, y nos encontramos que está todo revuelto, que está la fuerza forzada, en fin, pues bueno, desgraciadamente nos ha tocado, pero desde la Policía Nacional mandamos un mensaje claro y conciso, de que no se toque nada, de que no se entre, de que se llame inmediatamente al 091, a nuestro teléfono, al teléfono fijo en la comisaría, un coche para tu ya irá inmediatamente. Que ni siquiera entra, pero sé que tiene la puerta abierta, forzada y revuelto. Por retroceder y llamar. Sí. Evitar, evitar consejos de vecinos, familiares, no, no, vamos a entrar, porque tal, porque nada, nada, desde aquí mandamos un claro mensaje. Los tipos de vamos a ver, yo te acompaño, que no van a entrar. Claro, sí, sí, vamos a echar un vistazo, no esté dentro, no esté fuera, lo mejor es no tocar nada, llamar a la Policía Nacional, nosotros informaremos de los trámites a seguir y echaremos un vistazo, y ya entramos nosotros, para ver si ha coincidido, que es el momento que ha entrado el caco, que normalmente nunca es así, ¿no? Pero ya esa seguridad ya la damos nosotros y observamos un poco, porque la escena del delito, muchas veces, el evitar contaminarla, para nosotros es importantísimo, y muchas veces, pues cuando entras, tocas, enciendes luces, abres armario, mira lo que me han quitado, ya tenemos un poco contaminada la zona y nos dificulta muchísimo la investigación. Bueno, yo creo que a mí, cuando doy este tipo de consejos, me da a veces miedo, la gente, que pueda pensar, como alguna mujer que diga, Pepe, deshaz las maletas que he oído chismos por la tele, y no lo vamos, no, tranquilizar a la población, que son consejos, para viajar más seguros, para disfrutar de los viajes, para disfrutar de nuestras vacaciones, y para que cuando volvamos, seamos igual de felices en nuestra vida diaria, en nuestro domicilio, que esté todo intacto porque hemos visto que se protege tanto el domicilio, el equipaje, nosotros mismos, posibles estafas y tanto el antes, durante y el después del viaje sean lo más satisfactorio y que la gente animarlo porque creo que se puede permitir unas vacaciones que las disfruten y que estos consejos no frenen. Nunca está de mala la precaución y igual que nos pueden pasar cosas durante todo el año con nuestros amigos de la ajeno, pues también ellos les da igual que estemos de vacaciones, que estemos en nuestra vida normal, ellos van a intentar actuar como actúan, en forma fuera de la ley y lógicamente los perjudicados somos nosotros, así que nos viene muy bien esa recomendación, el chimo que nos das, además muchas de ellas aplicadas a Egin, estamos en un sitio también lejano de la playa, con lo que normalmente no estamos cerca, no nos vamos a pasar el día y volvemos normalmente, o sea que sí que es buena esa recomendación, es de dejar a alguien encender, apagar luces, persianas, todo eso sí, porque no solemos hacer salida de un día, sino que son de varios días y yo creo que son muy interesantes cumplirlas, agradecerte que hayas venido aquí otro año más y eso pues que nos cuentes a nosotros y a la gente de la comarca, pues cómo deberíamos actuar ante unas vacaciones por nuestra propia seguridad. Gracias a vosotros, porque desde aquí, desde la Policía Nacional, pues nos viene muy bien la prevención, que es una de las misiones principales que tiene la Policía, que es prevenir los delitos y no erradicarlos a posteriori. Y enhorabuena por vuestro trabajo, que siempre lo decimos, que no sé dónde vi una vez un eslogan que tenéis, que la Policía Nacional se encargaba precisamente, por lo que dices, que la gente no se asuste, de proteger al 99% de la población del 1% que no actúa conforme a la ley. Efectivamente. Somos mucha mala... Somos mayoría, somos mayoría los que no actuamos fuera de la ley. Muy bien, gracias Chimo. Muchísimas gracias, Diego. Chimo Belder, subinspector de la Policía Nacional, que nos ha dado estas pautas de comportamiento, precauciones, previsiones de cara a las vacaciones, al turismo, ocio seguro, turismo seguro, que es como se llama este proyecto que tienen, recomendaciones básicas, luego, pues, obviamente también cada uno puede aplicar las que crea conveniente, pero bueno, estas son las básicas que todos deberíamos intentar aplicar antes de marcharnos, así que no está de más. Recordamos también el concurso Vacaciones Echineras, que por favor enviad las fotos después de venir de vacaciones, cuando ya estéis aquí en Eregin, con mucho agrado, bueno, pues intentaremos averiguar. Y ya sabéis que están esos regalos en marcha, que vamos a sortear, gentileza de los comercios de Echineras a todos los que vayáis participando. Nosotros así nos despedimos, ya sabéis, todos los días a partir de la noche y media seguiremos aquí en Abierto por Vacaciones.